Hola, hola mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy desde los pasillos del área de lavadoras de esta tienda de Coppel. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por esta área. Les voy a estar mostrando todas las lavadoras que hay en esta tienda. Esta, por ejemplo, es de la marca Acros y cuesta $5,999 pesos. Es una lavadora redonda. Y aquí se las muestro por dentro. Es de 22 kilos. La siguiente es esta lavadora de dos tinas. Es una lavadora de dos tinas de la marca Samsung de 18 kilos. Y vamos a ver la primer tina, ¿cómo es que se ve? Así es como se ve por dentro. Está bastante grande. Es una lavadora grande. Y su precio es de $10,999 pesos. Oferta única. Y vamos a ver cómo es que se ve el tamaño de la segunda tina. La siguiente lavadora es esta lavadora. De la marca Mave es de dos tinas también y es de 22 kilos. Y así es como se ve la primer tina. Y esta es la segunda tina. Su precio es de $7,999 pesos. Vamos a ver la segunda tina, que viene así de buen tamaño, bastante amplia. Y así es como se ve. Esta tina y la siguiente lavadora también es de dos tinas y también es de la marca Mave. Nada más que esta es de 13 kilos y tiene un precio también de oferta. Esta es más pequeña. Pero sigue teniendo un buen tamaño. Para una familia pequeña. Y aquí les muestro el precio es $4,999 pesos. Es el precio de esta lavadora. Y también se las voy a mostrar por dentro. Y vamos a continuar de este lado porque de este lado hay más lavadoras. Esta otra lavadora que les voy a mostrar a continuación es de la marca Isense. Es de 18 kilos y también tiene un precio de oferta. Vamos a verla por dentro. Así es como se ve por dentro. Esta es otra lavadora. Es la otra tina, perdón. Y así es como se ve. Ahí trae el instructivo. Y vamos a ver cómo es la tina. La tina tiene también un buen tamaño. Y trae esto para colocar encima de la ropa. $5,999 pesos. Y vamos con la siguiente lavadora. Que es de la marca Isense. Es de 20 kilos y también tiene un precio de oferta. Esta es una lavadora de dos tinas también. En esta tienda. Y en las tiendas de Coppel. He visto mucho últimamente. Lavadoras de dos tinas. Desde pequeñas hasta grandes. $6,799 pesos. Es su precio de esta lavadora. Y vamos a ver la tina. Esta es una lavadora grande. Y vean el tamaño de la segunda tina. Así es como se ve. Su precio es de $6,799 pesos. Y la siguiente lavadora es esta de la marca Acros. Es una lavadora redonda. Y tiene un precio de oferta única de $5,399 pesos. Y así es como se ve por dentro. Y así es como se ve por dentro. Y de ahí me pasé de este lado para grabarles otra lavadora de la marca Cobblens. De 19 kilos. Y voy a mostrárselas por dentro también. ¡Gracias!